Bien, vamos a continuar con estos videos, estas clases desde la casa y estos videos que tienen que ver con cómo hacer, cómo construir un proyecto. Vamos a hacer énfasis en un proyecto de investigación-creación, aunque estas metodologías pueden ser utilizadas para diferentes tipos de proyectos, digamos, pero vamos a hacer énfasis en este tipo de proyectos. Ya habíamos visto varios videos anteriormente donde se mostraban los diferentes momentos de la metodología de construcción de proyectos, empezando por un video sobre esa parte de autoecnografía que implicaba recoger unas palabras que derivaban precisamente de los elementos de contexto y producción que nos encontrábamos en nuestro territorio, que nos habitaban y que nos rodeaban. Hemos visto entonces después cómo con estas palabras se establece una metodología a partir de la organización, la categorización, la inclusión, la decantación, etcétera, para establecer un listado de palabras y un orden en estas palabras y cómo ir llevando estas palabras a lo que serían grupos y palabras fundamentales hasta llegar prácticamente a la palabra que sería el centro del proyecto. Esto es importante entenderlo porque la pregunta que nos hacemos en cuanto a cuál es el límite de un proyecto, ese límite no se hace de adentro hacia afuera, no se determina unos límites forzados como una periferia que yo digo ya mi proyecto obligo a que llegue hasta acá, sino que es desde el centro y es justamente a partir de que establezco ese centro de gravedad es que establezco los límites del proyecto, ese centro de gravedad es el que me permite a mí determinar cuál es el límite. ¿Por qué? Porque recordemos que en el mapa solamente van a incluirse aquellas palabras, términos, conceptos, etcétera, incluso en la parte de medios que estén conectadas con las demás zonas del mapa. Todo lo que no se conecte con las zonas del mapa, pues no pertenece a ese proyecto y se pasa a otro proyecto, por eso el límite tiene que ver con el centro y con esa gravedad que se ejerce desde el centro. Y habíamos hablado entonces de cómo trasladar las palabras al mapa. Ahora vamos a ver entonces una parte muy importante de la metodología que es una parte digamos intermedia, donde precisamente a partir de ese proceso de traslación de las palabras al mapa, hacemos una revisión de las palabras y es paralelo al tiempo que hacemos el mapa. Esta revisión se hace a través de un glosario, entonces revisamos las palabras, los términos que utilizamos configurando un glosario. Este glosario es fundamental y es lo que llamamos el glosario de proyecto. El glosario se divide en tres categorías, concepto, noción y sentido. Eso significa que cada término que haga parte de este glosario va a estar analizado, primero desde el concepto, o sea lo que ya se ha dicho de este término, lo que ya está acordado en una fuente determinada, la noción que es la manera en que yo apropio el concepto y el sentido que es justamente el direccionamiento que le doy a este término. Entonces, digamos que hay una transición donde el término pasa del concepto que ya está predeterminado a la noción en tanto como yo lo apropio, lo interpreto y cuál va a ser el lugar que le doy en el proyecto y el sentido en tanto la dirección que yo le doy. Este glosario es importante porque permite aclararme a mí mismo las reglas del juego y autorregularme entendiendo qué hablo cuando digo o cuando uso tal término, de qué hablo cuando hablo de, cuál es el lugar de un término determinado en mi proyecto, pero al mismo tiempo conectándolo a una fuente y no desconociendo un marco conceptual donde ya hay unas predeterminaciones que influyen en la lectura del término. En ese sentido, también me permite aclarar las reglas del juego para el lector del proyecto. De hecho, es interesante que el glosario lo pueda yo ubicar como parte de un texto de documento de proyecto, quizás incluso al inicio. Es como un mini diccionario que ubica, insisto, y aclara el lugar de los términos en el proyecto, porque los términos tienen múltiples interpretaciones. El término memoria puede ser interpretado de muchas maneras, lo mismo el término cuerpo, el término política, en fin. Cualquier término que yo utilice puede ser interpretado de diferentes maneras, pero además hay un contexto que entiende de una forma ya predeterminada este término o este, sí, esta palabra que yo estoy utilizando. De manera que lo que yo hago es reconocer el concepto, apropiarlo y darle una dirección para que el lector entienda las reglas del juego y ya se ubique en el lugar de denunciación, perdón, de mi proyecto y entienda ese término como está asumido en este proyecto. No es imprescindible hacer el glosario con todas las palabras del proyecto, que podrían ser muchas, le deje hacer el glosario con las palabras fundamentales del proyecto. Entonces son estas palabras que están sobre todo en la parte central del mapa del proyecto, que tienen que ver con la dimensión conceptual y que están en el Sol, en los planetas regentes, en los satélites, digamos, fundamentales. Las fuentes, y esto es importante aclararlo, en la parte, en la categoría de concepto, deben ser claras y las debo citar. Pero en esta metodología usamos una libertad, una diversidad, una mirada más amplia de la noción de fuente y no nos vamos solamente, aunque si es pertinente para el proyecto, pues toca ir allí, pero no nos vamos solamente a las fuentes que podríamos llamar paradigmáticas, a los autores paradigmáticos, a las fuentes, digamos, incluso de ediciones paradigmáticas dentro de una cultura que podríamos llamar occidental, sino que podemos utilizar varios tipos de fuentes. Por supuesto que incluso la fuente de red es una fuente posible. Lo importante es que la fuente que yo escojo sea coherente con mi lugar de enunciación y con la naturaleza de mi proyecto y que no sea escoger una fuente por, digámoslo así, pura comodidad. Los ejemplos que vamos a ver ahorita son ejemplos que acuden fundamentalmente a las fuentes de red, de internet, pero es solamente para que en este video tengan un ejemplo claro, inmediato, concreto, conciso del tipo de investigación que pueden hacer ustedes y de esta metodología, que la puedan aplicar más concretamente y claramente. Pero no, por supuesto que es solo un ejemplo, digamos, hay términos, y voy a tratar el término de belleza, hay fuentes que tienen que ver con autores, puede ser desde Platón, si ese es el contexto que es el adecuado para el marco conceptual de mi proyecto o puedo acudir a Humberto Eco, puedo acudir a teoría estética, puedo acudir a autores latinoamericanos, europeos, en fin, puedo acudir a libros, puedo acudir a otros proyectos de investigación, puedo acudir a bibliografía, puedo irme a una biblioteca. Por supuesto que eso es parte de la rigurosidad de un proyecto de investigación dentro de su propia naturaleza. Entonces, lo que no quiere es que se interprete que los ejemplos que vamos a dar a continuación buscan, por decirlo de alguna forma, hacer superficial o banal o quitarle profundidad y complejidad a un proceso de investigación. Ok, solo son ejemplos que nos permiten de manera inmediata, a través de este medio, de este video, poder aclarar y especificar cómo se aplica esta idea de concepto, noción y sentido. Entonces, vamos a continuación a ver esos ejemplos y posteriormente veremos entonces ya otro video donde aclaramos y especificamos el mapa un poquito más ampliamente con sus diferentes dimensiones, dimensión conceptual, dimensión teórica, antecedentes, referentes y la dimensión referida al cómo. Entonces, continuamos ahora viendo estos ejemplos y especificando más puntualmente el sentido, la noción y el concepto, cómo lo entendemos y cómo lo aplicamos para crear un glosario de proyecto. Yo cojo el glosario y cojo cada una de las palabras fundamentales. Entonces, empecemos por fuego. Yo pongo fuego, pongo en mayúscula para que resalte más, pongo fuego y primero voy a poner el concepto. Bien, entonces, ¿a qué refiere el concepto? El concepto refiere a lo que ya se ha dicho. ¿Ok? ¿Eso qué significa? El concepto no es aquello que yo interpreto, sino es tener en cuenta lo que ya se ha acordado y definido con respecto a un término. ¿Qué se entiende en el contexto cultural, histórico, geográfico? En términos generales, sobre fuego. Sabemos que en nuestro contexto está el tema ancestral y aquí hay una importancia en cómo se entiende el fuego ancestralmente, pero la verdad, seamos honestos y honestas, lastimosamente, esa noción ancestral no es más determinante para nosotros como sociedad, porque nosotros somos realmente, como cultura, somos muy occidentales. Entonces, cuando tú le hablas a cualquier lector de tu proyecto de fuego, pues va a pensar en el fuego, no va a pensar en el fuego ritual. Esa no es la primera manera de entender el fuego, mucho menos en un país donde además el fuego ha estado presente. Eso es un tema contextual que no podemos obviar. El fuego ha estado presente en lo que tiene que ver con la violencia, por ejemplo. ¿Sí? En la guerra, en las quemas que se han hecho, etc. Y si ese es un contexto académico, ha tenido que ver, qué sé yo, con las quemas que se han hecho en las protestas. No sé. Tiene un contexto o una identificación. Tiene una identidad que, lastimosamente, no siempre tiene que ver con la ancestralidad de un territorio, sino con la manera en que ese territorio se ha construido culturalmente. Entonces, el concepto es lo que se ha dicho, ¿sí? El concepto es un acuerdo que nos permite entendernos con respecto a un término. Y no tiene que ver ya con la metáfora, o no de inicio con la metáfora, sino con lo que es el término como uso social. Pongámoslo en ese sentido, como uso social. Entonces, bueno, yo lo que hago ahí es ir a lo que, digamos, a lo que está predeterminado. O sea, el concepto, entonces, es un acuerdo que se establece para poder entendernos como sociedad con respecto a algo. Y no partir de la percepción que de ese algo tiene cada quien, porque así la comunicación es muy difícil. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, lo primero es el concepto, y el concepto deriva de una fuente. O sea, yo voy a buscar el concepto de fuego. Claro que yo decido la fuente. La fuente puede ser un diccionario filosófico, un diccionario, en fin, no sé, cualquier fuente que a mí se me ocurra, ¿correcto? No que se me ocurra, que sea coherente con mi territorio y mi lugar de enunciación en el marco de un proyecto. Esa es la fuente que yo busco. Si yo busco una fuente filosófica, es porque es coherente, pero puedo buscar una fuente biológica. O un diccionario, ¿sí? O la Wikipedia, o una fuente de internet, siempre y cuando no sea por comodidad, sino porque esa fuente es coherente con mi lugar de enunciación. Pero en un punto medio de equilibrio entre la coherencia de la fuente y mi lugar de enunciación, y aquello que, insisto, está aceptado y entendido socialmente. Tampoco es que yo busque una fuente y empiece a hablar ya de entrada de una significación metafórica, no. Yo debo buscar una fuente que al mismo tiempo que es coherente conmigo, no responda ya de una vez a la manera en que yo entiendo el término, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que si yo busco el concepto de fuego, vamos a hacer un poquito, digamos, el ejercicio, ¿no? Y si yo busco, vamos a hacer un poco antiacadémicos, pero solamente por poner el ejemplo. Si yo busco fuego, significado, y está bien, por ejemplo, hacer esto. ¿Por qué? Porque yo en mi texto, en mi obra, en mi trabajo, me estoy comunicando, y hay que pensar más allá del jurado de un proyecto, me estoy comunicando con cualquier persona, con cualquier persona. Entonces, lo primero que la gente va a hacer es, bueno, ¿qué es el fuego? ¿Cómo lo entendemos? Y este es un medio que se suele buscar. La definición de fuego. Entonces, por ejemplo, definición de fuego. Aquí podemos ver que, ¿cuál es la definición básica? El concepto en sí viene del latín focus, el fuego es calor y la luz producido por la combustión. El fuego nace a partir de una reacción química de oxidación y supone la generación de llamas y la emanación de vapor y agua, ta, 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 ¿sí? Entonces, yo, ese es el concepto de fuego. Seguramente que aquí lo encontré en una página, pero evidentemente, de hecho, interesa utilizar el tema etimológico, digamos, ¿correcto? Sí, el tema etimológico. Entonces, no estoy partiendo, fíjense que entonces no estoy partiendo de la manera en que yo lo veo, sino el concepto en sí. Entonces, el concepto de fuego, etimológicamente en el latín focus, o sea, el fuego es calor, listo. Yo no voy a pensar primero en, insisto, en qué me sirve a mí. Yo voy a pensar en lo que es en sí el concepto, en lo que es en sí lo que se ha determinado con respecto al fuego. Se conoce como punto de inición. En fin. Entonces, voy a tener en cuenta esto también. Bien, tengo que tener en cuenta la fuente, por supuesto. Aquí estoy haciendo, insisto, un ejercicio muy inmediato, diría yo muy, no sé qué tan profundo investigativamente, aunque también depende de lo que uno quiere hacer. Si no quiere saber cuál es la noción o cuál es la interpretación que la mayoría de las personas hacen con respecto a un término, pues también, de pronto, es una manera de que si alguien lo busca, lo va a buscar así. Y pues hay que reconocer, no podemos obviar que Internet se ha convertido en un mecanismo de consulta importante. No me quedo allí. Lo importante es no quedarse allí en lo que estamos haciendo nosotros, que es un proyecto de investigación, creación. Es no quedarse allí, pero tampoco es obviarlo. No vamos tampoco a obviarlo, correcto. Entonces, aquí tenemos otro significado de fuego y esos son los significados que nos parecen lógicos, que nos parece que son los que todo el mundo entiende por. Entonces, estoy partiendo, fíjense que no parto de mi interpretación. Parto de aquellos conceptos que ya están etimológicamente determinados. Se conoce como fuego al calor y la luz producidos por la combustión, también a luz de la materia encendida en brazos de llamas. Listo, eso es el fuego y es real. Eso es el fuego. La gente, o en términos sociales o contextuales, generales, no se empieza asumiendo una vez que el fuego es un tema ritual, metafórico, simbólico. No, realmente no. Realmente cuando se habla de fuego, se habla de este fuego. Ahora bien, ¿qué hago yo? A partir de ese concepto, yo voy a definir una noción. Voy a construir una noción. Es la segunda parte del glosario. Bueno, insisto a esto, tienen que tener una fuente, ¿ok? O sea, esta parte de acá debe tener una fuente. Ya sea una fuente bibliográfica de biblioteca tradicional, o sea, una fuente web. Pero tiene una fuente. De algún lado salió. Yo no saqué de algún lado. El concepto tiene fuente. En tanto que el concepto, insisto, en lo que ya se ha determinado por respecto a un término, tiene una fuente. ¿Correcto? Si es esta página, pues aquí buscaré la página. Solamente que la página tendrá una fuente interna. Entonces, veamos. Miren aquí, por ejemplo. Entonces, aquí hay varios tipos de fuego. El fuego en filosofía es otro fuego. El fuego espiritual es otro fuego. Pero seamos honestos. En nuestro contexto social, el fuego en filosofía, el fuego espiritual, no es el primer fuego en el que se suele pensar. ¿Sí? No es cierto. Pero interesante tenerlo en cuenta. Bueno, como decía, tener en cuenta la fuente. Si es un libro, pues la fuente del libro. Si es un diccionario, pues la fuente del diccionario. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si uno utiliza webgrafía, que es la fuente de la web. Una cosa importante es que muchas veces las citas tienen una fuente distinta al lugar donde yo estoy encontrando la página. Si muchas veces estas páginas tienen citas de otras páginas. Entonces, hay que ir, pues, a la fuente, digamos, inicial, por decirlo de alguna forma. Bien. Entonces, aquí tengo los conceptos, ¿correcto? De fuego. Esto se puede aplicar a cualquier palabra. Vamos a usarlo como ejemplo para la palabra fuego. Ahora voy a la noción. ¿Qué hago yo para construir una noción? La noción es la manera en que yo interpreto el concepto. Quiere decir la manera en que yo apropio ese concepto que no es tan personal, pero que sí define el contexto en el que yo me muevo, define el público que me lee y, por tanto, yo hago parte también de ese contexto. Ahora lo voy a hacer más personal. ¿Cómo lo hago? No voy a negar completamente lo que aquí dice, sino que ¿cómo hago para partir de eso, entre comillas, real y construir una metáfora? La noción es la manera en que yo interpreto un concepto y, en ese sentido, es la manera en que se apropia. Cuando uno habla, por ejemplo, de términos de una comunidad, la noción de una comunidad sobre el cuerpo es la manera en que esa comunidad interpreta o apropia el término cuerpo desde su mirada y pensamiento del mundo. Y desde yo como su propio lugar de enunciación, digamos, desde su imaginario, pongámoslo así. Yo voy a decir, listo, no voy a negarlo completamente, pero vamos a ver lo siguiente. El fuego es el calor y la luz, calor y luz. Ah, caramba, yo puedo pensar que sí me interesan en la noción estos elementos, calor y luz, en la noción, pero los voy a separar porque aquí veo que están dados de manera, digamos, muy física, incluso en la noción de combustión, me interesa, chévere. Calor, luz, combustión, ¿sí? ¿Qué más? Reacción química de oxidación. Entonces yo digo, sí. Y uno en la noción lo que hace es tomar elementos del concepto y extraer del concepto los elementos que, con los que yo me identifico y con los que se identifican los elementos. Entonces yo digo, listo, la reacción, entonces, perfecto. Solo que para mí no es solamente una reacción química, pues una reacción energética o espiritual, porque el fuego es algo que se produce a partir de una reacción, de un encuentro, que es una reacción incluso política, si hablo del fuego político, ¿ok? Entonces yo digo, listo, vamos a seguir tomando elementos para construir la noción. Calor, luz, combustión, reacción, las llamas, qué palabra tan bonita, me gusta, me parece poética, la voy a tomar también. Reacción, llamas, marcación, ta, 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 se conoce como punto de inición a la temperatura de un material. Ah, qué interesante su punto de inición. Pero miren acá lo que dice, el calor se desprende, permite mantener el fuego durante un cierto periodo de tiempo y la cantidad de energía. Ah, hablaron de energía. Como yo quiero finalmente trasladar este concepto a un asunto no tan físico, sino quizás espiritual, ya la energía es un término que me permite ampliar el concepto y llevar una noción propia, donde lo energético también puede ser espiritual. Poder calorífico, aquí habla de poder, poder, la palabra poder me interesa también, me interesa también la palabra poder. Entonces, acá abajo dice, se conoce como fuego al calor y luz producidos por la combustión. Eso es lo que normalmente en nuestro contexto se entiende como fuego. Entonces, yo no voy a parecer un loco porque voy a hablar de un fuego que nadie entiende, sino que voy a partir del concepto de fuego que generalmente se comparte. Entonces, tengo acá fuego al calor y luz producidos por la combustión. Calor y luz, calor y luz son dos, lógicamente, dos características que identifican al fuego. Calor y luz, carbón, leña, en fin, conjunto de partículas o moléculas de incandescentes en materia combustible. Entonces, yo lo que hago es eso, en definitiva es ir tomando de acá lo que a mí me interesa para construir la noción. Entonces, yo lo que voy a decir la noción es, listo, de esto que me dan como concepto, yo apropio que sí puede ser calor y luz, combustión, reacción, pero en mi caso, ese calor y esa luz y esa combustión, por ejemplo, no es solamente física o un fenómeno puramente físico, sino también es un fenómeno espiritual. O sea, yo entiendo el calor también como un fenómeno espiritual, incluso como un fenómeno, si se quiere, político. ¿Sí? Entonces, porque la luz, bueno, y aquí también tengo la luz como un asunto, insisto, espiritual, ritual, si se quiere. Entonces, la noción que voy construyendo es que entiendo al fuego, sí como un calor y como una luz, pero no solamente física, sino espiritual y ritual. Y la combustión como aquello que no aguanta más, que en el momento en que crea combustión o que produce combustión, pero como metáfora también de algo que puede ser espiritual y político. Pero miren que estoy manteniendo las mismas características del concepto inicial, eso es muy interesante, ¿sí? Una reacción, una reacción, pues una reacción también social. Entonces, ya el fuego se me va un poquito más allá, se me amplía, ¿sí? O, bueno, volvemos política o una reacción espiritual. ¿Sí? Entonces, voy ampliando, pero no estoy negando el concepto, solamente lo estoy apropiando. Unas llamas, las llamas también pueden ser unas palabras metafóricas importantes. La energía, ¿cómo entiendo la energía? Y la noción de poder, de calor y de luz. Miren que una cosa importantísima es que en el ritual y en los elementos, digamos, míticos, la noción de la luz es importantísima. Y eso también en Occidente, no solamente, no tengo que irme, o sea, la luz es un elemento mítico, es un elemento espiritual, es un elemento místico, además de mítico, ¿sí? Tiene que ver con otro tipo de creación. Entonces, ya yo con estas nociones voy a lo que llamo el sentido. ¿Qué es el sentido? Es la dirección. O sea, tal cual dice la palabra, y podemos traducirlo gramaticalmente, el sentido es una dirección. Cuando uno dice el sentido de la flecha, eso es un sentido, una dirección. Cuando algo para mí no tiene sentido, es porque su dirección no se encuentra conmigo como pensamiento de mundo. O sea, cuando para los occidentales tradicionales, pongamos Europa tradicional, las máscaras africanas no tenían sentido, era porque la dirección de lógica, de pensamiento de mundo, de estas máscaras, no iba en la misma dirección, en el mismo sentido, no se encontraban con el imaginario pensamiento de mundo de Europa tradicional. Por tanto, para ellos eso no era ni arte ni era nada, ¿sí? Hasta que después llegó el tema del modernismo y del cubismo y retomaron este tipo de representaciones, ¿sí? La dirección es un sentido. ¿Qué tiene sentido para mí? ¿Qué no tiene sentido para mí? Pero además también no solamente la dirección en cuanto a lo que se encuentra conmigo, sino cómo lo direcciono. ¿Cómo direcciono? Por tanto, en el sentido empieza un poco lo que es la metaforización y en el caso del arte ya me acerco a la creación. O sea, a partir de un concepto de lo que ya está dicho, construyo una noción y desde esa noción le doy una dirección. A partir de que ya yo digo, listo, entonces, en mi noción, estas cualidades del fuego también son espirituales, rituales, políticas, etcétera, etcétera, puedo direccionar, darle un sentido diferente al fuego, diferente pero no fragmentado. Interesante esto al fuego, que es un sentido donde yo digo, listo, entonces el fuego es incluso una palabra puede contener fuego, un acto ritual puede contener fuego. Yo estoy direccionando el fuego en una metáfora determinada, ¿no? Una metáfora espiritual, ritual, etcétera, y allí ya surge prácticamente lo que sería la propuesta. Voy a poner un ejemplo más. Esta parte puede ser un poquito larga en la explicación, pero quiero que quede muy clara porque es que esta es la base fundamental de un proyecto de investigación-creación. ¿Para qué? Para que entonces yo no empiece hablando desde acá, no empiece hablando del fuego espiritual y venga entonces un lector o un jurado a decirme, no entiendo de qué estás hablando, ¿cómo así que el fuego espiritual? No, es que mira, sí, entendemos por fuego esto, ¿cierto? Sí, ah, perfecto. Estos mismos elementos yo los apropio así y les doy esta dirección, ¿sí? Por eso les ponía varios ejemplos, ahorita vamos a tocarlos nuevamente, pero una cosita más importante y es la siguiente. Por eso es que en términos del arte, por ejemplo, nosotros hablamos de cambiar el sentido de los objetos, pero nunca hablamos de cambiar el concepto, porque el concepto no se cambia, es algo que ya está cortado. Uno cambia el sentido, pero no el concepto. Por eso les ponía el ejemplo de el libro El arco y la lira de Octavio Paz. En este libro, Octavio Paz, que además su lugar de una sesión mezcla el hecho de ser poeta con ser investigador y demás, habla de varios términos, por ejemplo, el ritmo. Y en este libro, Octavio Paz va a terminar dándole un sentido al ritmo que va más allá de la noción, perdón, del concepto básico del ritmo, ¿ok? Y va a aplicar el término ritmo a cuestiones no solamente típicamente rítmicas, sino visuales, etcétera. ¿Cómo lo hace? Pues empieza hablando del concepto que todos compartimos básico del ritmo que tiene que ver con esa cuestión, insisto, rítmica, temporal, casi siempre relacionada con el pulso, con el golpe, con el tiempo, con lo musical. Después, manteniendo algunos elementos del concepto, propone una noción y así le da un sentido donde finalmente el ritmo puede ser aplicado casi que a cualquier lenguaje. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más y terminamos con esta parte. Yo tengo como uno de mis términos fundamentales el cuerpo. Yo no empiezo hablando de entrada del cuerpo, digamos, en el sentido que yo le quiero dar, cualquiera que sea, sino que hago lo mismo. Insisto, esto que estoy haciendo es porque estamos usando este sistema y nada, para hacer algo más inmediato, pero esta búsqueda de fuente del concepto puede ser a partir de un libro, a partir de una fuente determinada, etcétera, pero ojo, que no sea una fuente que ya de entrada nos complace a lo que queríamos nosotros. No, no, que incluso nos ponga en un punto medio entre lo que queremos decir y lo que ya está dicho, lo que se entiende en nuestro contexto. Entonces, vamos a hablar del cuerpo significado, ¿sí? Generalmente, cuando yo indague ese cuerpo, se va a referir, por ejemplo, ahí está, el conjunto de todas las partes materiales que componen un organismo. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto suele pasar que el cuerpo se refiere a lo físico, o sea, digamos, a lo matérico, a lo anatómico generalmente, porque además tenemos un tema gramatical etimológico que no podemos obviar y es que está muy bien lanzado al latín, ¿sí? Y en latín, cuerpo viene de corpus, que es la figura de un cuerpo humano. Entonces, cuando tú hablas acá con la mayoría de las personas socialmente, tú hablas de cuerpo, lo primero que van a pensar es en el tema, digamos, anatómico, ¿ok? Entonces, igual, lo mismo. La idea es partir primero de ese concepto, pero por ejemplo, aquí puedo buscar un diccionario filosófico, ¿correcto? de la lengua española, perfecto, por ejemplo, la lengua española, la RAE, y ojo con lo que voy a decir, estas fuentes que tienen que ver con casi que paradigmas, sí pueden ser, pueden llamarse así, casi que paradigmas, miren, por ejemplo, cuerpo, aquello que tiene una extensión limitada, interesante eso, entonces, el cuerpo, en el concepto básico, básico, habla de una extensión, de una extensión, ¿correcto? O sea, el cuerpo se refiere a una noción de extensión, ¿sí? Decía entonces que buscar estas fuentes no es para legitimarlas como paradigmas, porque de hecho vamos a partir de ellas para después ir más allá, o sea, es después, si se quiere ampliarlas o incluso transgredirlas, ¿correcto? Entonces, bueno, así como se dan cuenta, casi siempre que yo busco un significado de cuerpo, va a referirse a un organismo, un organismo, un organismo, porque es la manera en que se entiende nuestro contexto cuerpo, no es cierto que nuestro contexto, el primer cuerpo que pensamos es el espiritual, no, eso no es cierto, entonces, un organismo, un sistema, ¿sí? Yo voy a decir, perfecto, esos son los términos en cuanto concepto, por supuesto que voy a necesitar la fuente de donde salía ese concepto, y ese es el concepto de cuerpo, ¿correcto? El concepto básico. Ahora yo a partir de eso voy a construir una noción, que es, insisto, mi interpretación del concepto. Y yo voy a decir, perfecto, interesante, es una extensión, pero para mí es una extensión, mantengo la noción de extensión, ¿correcto? Primero, no solamente física, sino también, por ejemplo, el cuerpo se extiende socialmente, por tanto, es una extensión sin límite claro, para mí el cuerpo se extiende más allá de sí mismo, por tanto, hay un concepto que es de corporeidad, que me habla a mí del cuerpo social, pues yo voy un poquito más allá del concepto básico, y en mi noción el cuerpo como extensión, no solamente en extensión física, sino también simbólica, social, etcétera, ¿sí? Es un organismo, ¿sí? Perfecto, pero no es solamente un organismo biológico, sino que para mí también, en mi noción, que es mi manera de ver el mundo, pero no sale de la nada, está conectado a un concepto contextual, es, no es solamente un organismo biológico, perdón, sino que está en un organismo, digamos, social. Entonces, vamos a ver lo biológico. Es un sistema, perfecto, me interesa, creo que es un sistema, ¿por qué? Porque sí, estoy seguro con que el cuerpo implica la relación entre varias partes, varios elementos que configura un sistema de funcionamiento. Pero es un sistema no solamente biológico. Entonces, digo que también es un sistema social. Ya ahí tengo una noción, ¿sí? Y a la hora de dar el sentido, entonces ya yo puedo hablar de cuerpo simbólico, sin que nadie se enloquezca y me diga que yo estoy loco, porque les di un antecedente, puedo hablar de cuerpo social, de cuerpo espiritual. Y puedo hablar de un sistema, incluso el cuerpo como un sistema simbólico. Y voy a defender que sí, que es un sistema simbólico. Incluso rizomático. Pero como sistema. Y al final voy a, en ese sentido que le doy, voy a darle una dirección. Recuerden que el sentido es la dirección que se le da metafórica. Y termino diciendo que el cuerpo es una constelación. Ahora, si yo empiezo mi proyecto de investigación y creación, en el que estoy diciendo que el cuerpo es una constelación, voy a buscarme todos los conflictos de entendimiento, tanto con quien me evalúa como con quien quiero conversar. Entonces, yo lo que hago es esta traslación. Por eso uno habla de marcos conceptuales. Todo proyecto tiene un marco conceptual. El marco conceptual es precisamente esta traslación y esta contextualización, digamos, de lo que son los términos que yo utilizo. De qué concepto devienen, cómo los apropio y qué sentido les doy. ¿Por qué es importante esto y es imprescindible? Porque es que de aquí yo derivo tanto el mapa como el texto de un proyecto. Porque esta relación es la que me va a determinar a mí finalmente decir, de pronto esa palabra no es la que yo quiero. Cuando yo hago esta revisión me doy cuenta que este enlace no lo puedo hacer porque es muy forzado. Entonces, yo digo, listo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de mito, o digamos de imaginario. Son palabras, por cierto, que han sido ya bastante maltratadas. Llevo un momento en que el imaginario ya casi que puede ser cualquier cosa. Bueno, hablar de imaginario. ¿Qué rayos es el imaginario como concepto? ¿Qué es lo que realmente no lo que yo pienso que es? Si no lo que es como concepto. Porque quizás cuando voy a la fuente, el concepto me puede aportar cosas que yo no sabía porque yo estoy partiendo de lo que yo supongo de las cosas y el concepto no lo he buscado. Cuando busque el concepto y digo, listo. De ese concepto que me aparece, puedo construir una noción sin, digamos que transformando el concepto, pero sin obviarlo al 100%. O sea, que realmente se enlace con el concepto. Y después que llevo la noción, digo, listo. Esa noción me sirve para darle un sentido, un direccionamiento a ese término de imaginario para que me sirva para mi proyecto. Y de pronto cuando hago eso, descubro que sí me sirve y que incluso me alimenta más. O descubro que no me sirve, que lo que quiero hablar yo es de la imaginación, no del imaginario. Por eso hay que hacer este recorrido para que cuando presentemos el proyecto tenga lo que se llama una suerte de solidez. Bien, hasta ahí entonces el ejemplo. Muchas gracias. Como les digo, esto es un ejemplo como para hacerlo práctico. Hay investigaciones que para crear un glosario no son para nada de inmediatez. Requiere tiempo, proceso de lectura, revisar varias fuentes para ir decantando, trabajar fuentes bibliográficas, hacer trabajo de campo a veces. Solo estamos viendo un ejemplo como, digamos, sintetizado de un proceso que es un proceso realmente complejo, que puede ser un proceso mucho más grande y más largo. Finalmente entonces, continuaría ese proceso de configuración del mapa y ya hay otros videos que se han realizado y veremos videos nuevos para ampliar esa idea de configuración del mapa y sobre todo de cómo llevar el mapa a una escritura, a el primer texto. Muchas gracias y estén atentos y atentas, por favor, de los próximos videos de estas clases desde casa.